Venga va, vamos a empezar, anda. Bienvenidos al tercer capítulo, señores, hoy estamos aquí en mi taller, en mi zona de trabajo y como estáis viendo estamos aquí con la bicicleta. ¿Qué es lo que os voy a contar o qué es lo que suelo hacer yo a mi bicicleta para el mantenimiento del día a día o enfocados a este récord? Sobre todo buscamos que la bicicleta no tenga holguras en las partes más críticas como solquilla, pedalier, transmisión... Entonces, siempre buscamos que todo vaya correctamente, que todo tenga su ajuste necesario, que las ruedas vayan libremente como estáis viendo, ¿no? Entonces buscamos un correcto funcionamiento en la bicicleta para este récord Guinness, ¿no? Que sobre todo buscamos que la transmisión vaya limpia, que la bicicleta corra y sobre todo el peso. ¿Por qué buscamos el peso? Oye, porque mientras la bicicleta sea más liviana o más ligera de peso, la bici sube más fácil. O sea, escalón a escalón son alrededor de unos casi 4.000 escalones. Oye, son 4.000 veces que levanto alrededor de medio o un kilo menos, ¿no? Por eso llevamos las cubiertas tan gastadas, ¿no? Se le va a quitar el peso en la cadena, se le va a quitar el peso en los discos. Es decir, oye, poquito a poco, paso a paso, iremos rebajando el peso. Bueno, señores, y con esto me despido. Nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en los notíos. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil